ahora si a todo el grupo vamos a crear un grupo más grande y vamos a proceder a realizar una rotación de este elemento cuando se pone en rojo significa que está en el sentido del eje x presionamos shift para mantener y ahora picamos acá y vemos cuando esté 90 aquí va acá en este sector picamos y vamos a realizar el posicionamiento de la cabreada en el punto este aquí vamos a presionar control y vamos a copiar desde acá hasta allá y vamos a poner una link una intermedia por lo tanto vamos a poner la bar el slash hacia la derecha de acá y 2 que significa dividir en perdón vamos a repetir acá control vamos desde este punto 2 ahora sí bien o sea se han posicionado entre este y este dos elementos este y el que posicionamos al al último bien hemos dividido en dos tramos digamos 1 y 2 eso significa son dos tramos bien para crear acá podemos trabajar vamos a picar acá y vamos a crear una a ver si podemos vamos a crear a ver veamos por acá va a ser 0,1 y veamos acá está el punto final y cerramos venimos acá y bien vamos a hacer un 0,1 por o sea que tenemos un cubo de 0,1, 0,1 y 0,1 y ahora vamos a venir hasta este punto bien y vamos a crear un grupo vamos a crear un grupo vamos a mover desde ahí con control hasta acá y vamos a poner el slash y 4 vamos a dividir lo que significa en 4 en 4 tramos 1 2 3 4 bien seleccionamos a ver si podemos los 4 elementos esto deseleccionamos este bien y vamos a mover vamos a mover copiando acá y ahora con el comando justamente este menos 1 cuando lleguemos a menos 1 ahí y ahora vamos a mover desde acá y vamos a posicionar correctamente bien y ahora sí tenemos las correas posicionadas bueno faltaría vamos a limpiar eliminando guía las líneas guía y vamos a ver de crear un plano bueno allí bien y ahora vamos a borrar esta y tenemos el plano este vamos a dar una elevación de 0,03 vamos a dar una elevación de 0,03 vamos a traerlo 0,1 y lo mismo acá bien vamos a seleccionar y vamos a seleccionar este elemento bien vamos a crear el grupo y vamos a moverlo vamos a moverlo copiando hacia este lado bien ahora este vamos a realizar lo mismo que hicimos recién con las correas y cuando lleguemos a menos 1 soltamos y ahora vamos a posicionar veamos estaría correctamente si está bien posicionar a ver acá hay un error vamos a posicionar desde acá presiones sin querer a ver veamos ahí está veamos si está bien si correcto bien vamos a hacer un suma extenso vamos a guardar y lo vamos a recorrer al resultado y esto sería todo para el instructivo 1 el modelado es de una vivienda pero un modelado básico los detalles podemos realizarlo en otro momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver